una red social es una estructura compuesta por un conjunto de personas que se relacionan entre sí existiendo diferentes vínculos de relación y grados de estos con una evolución a lo largo del tiempo tanto de las relaciones existentes como de las personas que constituyen la red social estas redes representan las relaciones trabajo aficiones parentesco etcétera que se dan entre los seres humanos surgiendo en diferentes contextos de la vida de un individuo con la evolución de la tecnología a través de internet han ido apareciendo espacios digitales que nos permiten crear estas relaciones cambiando a un contexto virtual es lo que conocemos como sitios o servicios de redes sociales también redes sociales digitales de esta manera aprovecharemos las ventajas de lo que conocemos como web 2.0 o web social entendiéndola como una evolución de internet no sólo tecnológica sino más bien de actitud los individuos pasan de consumir información a generarla se habla del concepto de prosumidores producen y consumen contenidos la colaboración y la participación será clave el hecho de ser cada vez más activos en la web tiene como consecuencia que vamos dejando una huella asociada a nuestro nombre desde un inocente comentario en un blog hasta fotografías subidas o cualquier tipo de publicación incluso la actividad de terceros al mencionarnos o etiquetarnos en una fotografía es lo que se conoce como identidad digital entendida como una representación virtual de nosotros en internet las plataformas de redes sociales nos permiten construir perfiles públicos o privados que representen nuestra identidad digital y conectar así con otros usuarios sean conocidos o no para nosotros y de esta manera interactuaremos con ellos a través de publicaciones de cualquier tipo habitualmente texto pero cada vez se tiende a otros medios como imagen vídeo audio recopilaciones de enlaces a páginas web etcétera cada vez es más complejo clasificar las diferentes plataformas de redes sociales que nos encontramos en la web pues en la búsqueda de un mayor número de usuarios éstas van actualizándose y añadiendo características de éxito de otras redes utilizaremos la propuesta del autor de aro quien destaca dos tipos servicios de redes sociales estrictas y servicios de la web 2.0 con características de red social las primeras son aquellas que surgen con la finalidad de conectar a personas tenemos las horizontales de uso general como son facebook o twitter y las verticales creadas en muchas ocasiones por usuarios y por lo tanto con un objetivo mucho más definido aquí encontraríamos las plataformas específicas educativas como por ejemplo el modo las segundas surgen de servicios en la web que giran en torno a algún objeto como pueda ser el vídeo la imagen documentos o las relaciones laborales a las cuales se les ha añadido un componente social para conectar a personas a su vez este tipo de redes se organizan en profesionales que giran en torno a información laboral como aquellas que nos permiten compartir nuestro currículum y optar a o a puestos de empleo o conectar entre profesionales otro ejemplo serían las redes para investigación en las que se comparten referencias o incluso artículos completos subidos en ellas y luego tenemos por otro lado las redes sociales de contenido cuyo objetivo es compartir información en forma de vídeo de presentaciones fotografías etcétera finalmente encontraríamos las aulas virtuales con características de red social estas serán las plataformas de e-learning o lms learning management system cuáles los cuales son espacios para crear aulas virtuales pero que combinan herramientas sociales y contenidos por otro lado me gustaría hacer especial mención a los servicios de mensajería instantánea pues aunque los podríamos incluir en este segundo grupo de servicios en la web en los últimos años a través de su evolución han permitido crear por ejemplo grupos o canales donde incluir a más de una persona a la conversación por lo tanto se convierten en auténticas redes sociales ahora que hemos planteado un breve análisis de estas plataformas será importante revisar si nos pueden servir de ayuda a nosotros como profesionales de la educación pues lo más habitual es asociar las redes sociales al ocio y verlas como un espacio donde jugar pero si uno profundiza descubrirá que en la mayoría de éstas encontramos a profesionales de cualquier ámbito utilizándolas como herramientas de trabajo para aprender interactuar crear redes de contactos y publicar su día a día profesional de hecho en las últimas encuestas de percepción de la ciencia del fecit ya destaca internet y en concreto las redes sociales como una importante fuente de información científica que utiliza la población en general y cada vez es más habitual encontrar iniciativas educativas donde se emplea su uso a día de hoy es difícil no encontrar una universidad que tenga al menos un perfil en alguna red social y dentro de estas servicios concretos escuelas facultades grupos de investigación o departamentos por otro lado conocer a nuestros estudiantes nos ayudará a conectar y mejorar o adaptar nuestra docencia y las redes sociales nos pueden ayudar en esta labor perteneciente a lo que se conoce como generación z son estos estudiantes nacidos entre principios de los años 90 y 2010 con un uso de internet desde muy jóvenes y con gran comodidad en la tecnología y los medios sociales son muy independientes generalmente tolerantes e integradores y viven pegados al móvil se sienten confiados y expertos en el uso de las tic las cuales aprenden a utilizar de manera autónoma se caracterizan por una preferencia hacia la información visual destaca el deseo de inmediatez de interacción continua una capacidad de respuesta rápida y son capaces de realizar varias actividades al mismo tiempo son multitareas así que como docentes y profesionales podríamos ver el uso de estas redes sociales digitales desde tres prismas desde el nuestro personal como herramientas que nos permiten gestionar nuestra identidad digital profesional pues para mejorar nuestra presencia en la web desde el punto de vista de nuestra o nuestras asignaturas creando comunidades virtuales de aprendizaje para abrir el aula o aprovechar las características que nos ofrecen estas redes sociales digitales para mejorar la comunicación trabajar la motivación y la participación o interacción de los estudiantes fomentar el aprendizaje colaborativo etcétera finalmente desde un punto de vista de nuestros estudiantes para que mejoren sus competencias digitales y vean otros usos de estas plataformas las cuales deberán dominar en su futuro como profesionales gestionando lógicamente de una manera correcta su identidad digital profesional aunque es verdad que no suelen tener problemas para desenvolverse técnicamente usándolas sí que carecen de un sentido crítico por ejemplo a la hora de evaluar publicaciones falsas y desconocen las consecuencias que puede tener un mal uso de estas además no suelen ver las posibilidades profesionales que les pueden llegar a ofrecer estos espacios dentro de cualquier campo profesional y no me refiero solo a ser influencers